A ver, a ver, espérame. Ok, ya. La terapia de regeneración celular hace lo siguiente. Cuando nosotros nacemos somos seres nuevos, estamos todos hechos de amor y nuestras células están así, brillantes y bonitas. ¿Qué es lo que pasa mientras recorremos la vida? Vamos teniendo diferentes experiencias. ¿Qué si mi abuelita no me quería? Mi papá me regañó, la vecina no me rezó la pelota, me reprobaron en la escuela, me cortó la novia, la suegra no me quería. Nuestras células se van comprimiendo. ¿Qué es lo que hace la terapia de regeneración celular? Estimular nuestro sistema nervioso para que se vuelvan a llenar de amor. Y de esa manera se hace la regeneración y usted está listo para sanar física y emocionalmente.